Música Quisiera decir Algo que llevo aquí de mi libro Que la nada como un de sanidad Y así va pasando el tiempo Si no tiene nada decirle Lo que a ti no me siento O que por quizás oírte Cusas que hoy te lo quiero Música Quisiera decirle Que cuando no rompo el sol Las estrellas me van diciendo Como me faltan dos besos Como quisiera decirle Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va pidiendo Como quisiera decirle Que cuando entiendo el cielo Las estrellas me van diciendo Como me faltan dos besos Como quisiera decirle Que sentirte tan lejos Que sentirte tan lejos Que a poco sufrir Que quiero que estés conmigo Como no rompo el recuerdo Como quisiera decirle Decirte Decirte Cuanto te quiero Como quisiera decirle Decirte Decirte Cuanto te quiero Poder Poder